La historia que yo le cuento es aventuras. Bueno, voy a contarles una historia. Cuando yo estuve en el Golfo de Urabá, frontera con Panamá, me fui a una... tenía deseos de ir a conocer una mina de oro, ¿no? Entonces, bueno, era tanta la ilusión que yo tenía de ir allá a conocerla, como la hija mía estaba viviendo y siempre ha vivido allá. En el Golfo de Urabá. Entonces ella me dijo, pero ¿cómo se va a ir por allá? Eso por allá es muy difícil. Le dije, no, hay que ir a conocerlo. Usted está aquí, no ha ido, pero yo sí voy a ir. Bueno, entonces me contacté con una gente y me dijeron, bueno, pasamos tal día por usted. Y me dijeron, bueno, usted sí es capaz de caminar tantas horas, pero hay que pasar río. Le dije, no, pasar un río es fácil. Entonces me dijo, le dije, no, yo soy capaz de pasar el río. Bueno, seguimos caminando, caminando, nos fuimos a las nueve de la mañana y pasé el río, pasé el río por acá. El río se llama Candiceco, ¿no? Y pasé el río por acá, pasé el río por allá. Y eso metidos en los tribunales. Llegamos ya, llevábamos tres horas caminando, entramos a montaña y vuelve y árboles grandes. No sé, oía ya así del sonido de pájaros, culeboras, micos, los... Bueno, todo eso por entre los árboles, ¿no? Porque ya era cordillera, empezaba la cordillera en el Darién. Bueno, eran las cuatro de la tarde y todavía no terminábamos de llegar. Cuando me dice, bueno, había llovido, me dice él, ¿usted sí es capaz de pasar otro río? Le dije, no, yo no soy capaz de pasar río, entonces si no pasa se ahoga. Entonces, bueno, ahí como pude, pasamos eso, el agua se sentía por debajo como un tormento, hace el agua. Y eran las seis de la tarde cuando llegamos a la casa de él. Seis de la tarde habíamos caminado harto. Uy, me dio fiebre, me dio de todo. Entonces, cuando a las... Al otro día, a las cuatro y media de la mañana, me dice, bueno, es hora de levantarse, nos vamos, porque antes de que empiecen a lavar arriba el oro, entonces el río se pone turbio y no vamos a saber por dónde vamos a pasar. Y nos fuimos por allá, eran las seis de la mañana cuando salimos. Y caminé, y caminé, y caminé, y caminé. Yo le decía, pero ¿cuándo llegamos? No, tranquila, cuando lleguemos es porque ya. Llegamos allá a las nueve y media de la mañana allá a la mina, al campamento donde ellos vivían, ¿no? Cuando llegamos allá, yo tan cansada, cansada. Me dijeron, hoy no vamos a, aún hoy no vamos a saber a barequiar. Hoy descansa y mañana madrugamos. Descansen, ahí hay hamacas, descansan. Y vamos a, mañana madrugamos a sacar, a que conozca cómo es que se saca el oro. Y, bueno, ese día, bueno, la comida, usted sabe que por allá en las minas, la gente, la gente consume poca, la comida es limitada, ¿no? El almuerzo, resulta que el almuerzo, cuando me sirvieron el almuerzo, me sirvieron la mano de un miquito chiquito, una yuca, agua. Entonces, le dije, yo, ¿y eso qué es? Me dijo, eso es mico, aquí se come mico, aquí se come los animales que se alcancen. Bueno, entonces cuando me contaron la historia del mico, que era que le habían quitado el miquito a la mamá, y la mamá es que desesperada, eso es que se untaba de sangre, de veras que le habían matado el hijo. No, entonces dije, no, eso es como ustedes se atreven a comerse en una persona, porque eso es comerse en una persona. Dijan, bueno, eso aquí la costumbre es así. Usted vino, vino a tocar, a resignarse a comer lo que hay acá. Al otro día, me madrugaron como a las seis de la mañana, desayunamos. Bueno, al agua, me dijo, porque es montaña, hay que subir montaña y bajar montaña donde estaba el río. Entonces me dicen, bueno, aquí es al agua. Entonces ahí mismo me dieron la batea esa, para empezar a sacar, nos metimos al agua, eso le empieza uno el agua por los pies, y de tanto sacar tierra y toda esa vaina, entonces se entra uno y hasta que el agua le da por aquí, si son las cinco de la tarde y usted no ha conseguido nada, nada de oro. Entonces, hay unos que se consiguen, otros que no consiguen. Bueno, entonces ya a las cinco de la tarde regresamos al campamento. Ay, duré ocho días, pero yo mejor dicho, qué sufrimiento tan horrible, porque eso era desesperante por la comida, la dormida, pues no era tan malo, pero tampoco tan bueno, ¿no? Usted sabe que selva es selva, los zancudos y toda esa vaina. Entonces les dije, yo, ay, no, yo por favor, yo quiero irme para Candí. Entonces me dijeron, no señora, aquí no hay quien la lleve, así que les tengo que esperar hasta el día, que haya mercado, que todos consigan, y que haya modos de bajar, porque sola no se puede ir, porque ustedes se pierden por el camino, usted no da, y eso es un peligro tremendo para usted. Y me tocó resignarme y esperarme ocho días para poder regresar al pueblo. Otra caminada de más de doce horas, hasta que por fin llegamos, y, ay, Dios mío, tremendo. Le cuento que después me fui para otra, me fui para otra, para otra mina, más cerquita al pueblo, pero también tremendo, pero también hubo una tempestad tremenda esa noche, ¿no? Y con ganas de que me dicen, me dicen, esta noche es Viernes Santo, ahí van a salir esta noche, va a ver qué, vamos a quedarnos todos sin dormir para ver si se hacían guacas esta noche. Y toda la noche uno despierto, esperando que saliera una lucecita para ver una guaca. Y no salió guaca ninguna. Y tranochados y cansados, y con un invierno que se creció el río, es tremendo. Y hasta ahí dije, la última vez que quiero conocer esto, y no más, me regresé otra vez a la casa, y ya no más aventuras por allá. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.